César a Bolívar, un hit en tres veces, noveno inning, primera parte, el batazo a terrenos del Center Rally entre García y ha capturado para el primer out. Sale Bolívar con un elevado tomado por García, el jardinero central, así que García entró por Pillow, desafíos. El arte listo, el envío, Fly, sale a buscar el tercer avance, va también el campo corto, tiene el defender de la bola acá entre los dos. Y se envasa Andy Chávez, se confundió en los filiadores de las Águilas del Zulia. Chávez en primera con la hoy, el turno corresponde ahora a Rit, el bateador de turno. El lanzamiento alto de la cuarta bola, va a la primera pass, continúa en la segunda, que ya celebró hasta su quinto desafío. El tapón da a Fly de Paus, sale a buscar el primer avance y ha capturado González para el lado número dos. Dos out en segunda Chávez en primera pass y el turno corresponde ahora a Melvin Mora. Está perdiendo Dave Stevens, dos y dos para Melvin Mora, el lanzamiento de Solarte. Ahí va a un fly, sale a buscar el jardinero derecho hacia adelante. Ramiro es captura y la salida de la liga profesional de béisbol, temporada 1900.